La Masía del FC Barcelona es considerada una de las escuelas formadoras más importantes del planeta. En sus instalaciones han crecido futbolistas de élite, su captación de talento es increíble y el ejemplo máximo es Lionel Messi. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues en los últimos años se han convertido en una zona de pesca de otros clubes del viejo continente para aprovechar y llevarse a varias promesas antes de que logren debutar en el Camp Nou. ¿Quieres conocer algunas joyas que el Barça dejó escapar? Pues quédate, porque hoy en 11 inicial te lo contaremos. Número 6. Dani Olmo. Llegó al Barcelona con apenas 10 años. Su desarrollo ahí, como la de cientos de talentos que buscan una oportunidad, prometía. Sin embargo, su caso fue distinto. La habilidad que mostraba desde esos días ya lo ponía un par de escalones por encima del resto. Jugando de mediocampista ofensivo o de extremo por las dos bandas, se llevaba las palmas de todo el personal braugrana. Pero en 2014, a los 16 años, tomó la valiente decisión de abandonar las filas de la Macía para aceptar una oferta del histórico Dinamo de Zagreb. Aquí, como veremos mucho en este top, el Barça parece que se quedó de brazos cruzados y lo dejó partir. Una tonta decisión, pues hoy por hoy con 21 años, Olmo es un titular indiscutible. Ha jugado más de 100 partidos y ha levantado 8 títulos del fútbol croata. Su desempeño lo llevó a jugar y ganar el europeo sub-21 de este 2019 con España. De hecho, fue considerado el mejor de la final. Su precio, según Transformar, es de 15 millones. Aunque la prensa del viejo continente ha publicado que su club ha rechazado ofertas de hasta 30 millones por él. E irónicamente, uno de los clubes más interesados es el FC Barcelona. Pero todo apunta a que continuará un año más en Zagreb, donde buscará competir en la Champions League. Número 5. El lateral por derecha, Matthew Bury. Es quizá uno de los jugadores que empezó su etapa en la Macía con una mayor edad, pues llegó a la institución blaugrana ya con 15 años. Su talento lo llevó a superar rápidamente a sus compañeros con más tiempo en el club. Y dentro del Barça, ya comenzaba a decirse que tenían una tremenda perla para llenar el hueco que alguna vez dejó Dani Alves. Su proceso fue tan exitoso que lo llevó también a la selección española. Y defendiendo a la furia, se coronó campeón de Europa sub-17. Después de esa justa, su nombre se vinculó con el Bayern Múnich, pero decidió rechazar la oferta, lamentablemente para los catalanes, al ver poca oportunidad para escalar hasta el primer equipo. En este 2019, Murray tomó junto con su familia, la decisión de abandonar el Barcelona. Su salida se dio gratis al finalizar su contrato y su futuro estará en el Borussia Dortmund, club que le prometió regularidad y donde las políticas de oportunidades para los jóvenes son mucho más redondas. Su contrato es hasta 2024 y seguro que a partir de la próxima temporada lo veremos en los primeros planos. Número 4. Jordi Mboula. Llegó a la Macía en 2010 con apenas 9 años y luego de unos meses desparramando talento, se ganó el apodo del nuevo Thierry Henry, primero por su parecido físico y después por su gran técnica individual y su capacidad de definición. Sus goles llegando desde la banda derecha empezaron a hacerse muy comunes en las inferiores blaugranas y cuando cumplió 18 años, ya era una de las máximas figuras de su división, pero justo cuando parecía que era cuestión de meses para verlo en el primer equipo, apareció el Mónaco para pagar la cláusula de 3 millones de euros prometiéndole la oportunidad de jugar en primera división. Al cuadro del Principado llegó en 2017 y desde entonces ha picado piedra ganándose un lugar habitual en las alineaciones. Lamentablemente para él, el cuadro de la liga francesa ha atravesado malos resultados y eso los ha obligado a parar un poco su filosofía de jugadores promesa para apostar por soluciones inmediatas. Y por esa razón, en este mercado de fichajes, fue cedido al Brujas de la Liga de Bélgica, donde esperan que tenga más continuidad y termine de explotar. Número 3. Pablo Moreno. También empezó su aventura en la vacía desde muy niño, pero su caso llama la atención porque sumando sus registros en las categorías Alevín, Infantil y Cadete, podemos afirmar que marcó más de 200 goles vistiendo la playera del Barcelona y por eso estaba proyectado como una de las grandes promesas de cara al futuro de la delantera culé. Su joven trayectoria siempre llamó la atención de grandes clubes del viejo continente, pero se pensaba que estaba muy bien cuidado por la inteligencia del club. Pero sorprendentemente, cuando cumplió 16 años, decidió marcharse de España para aceptar un contrato de casi medio millón de euros al año con la Juventus de Turín. Y a simple vista, el Barça ni siquiera intentó detenerlo. En Italia, ha caído con el pie derecho, allá han sido completamente claros con él y no han acelerado su proceso. Su lugar está en las inferiores del cuadro Bianconeri, pero en menos de un año ya ha maravillado a la directiva y a los cuerpos técnicos que lo han visto jugar. De hecho, esta campaña era continuamente llamado por Massimiliano Alegri a los entrenamientos del primer equipo y en el último tramo de la Serie A, cuando Cristiano Ronaldo estuvo ausente por lesión. Le dieron la oportunidad de ocupar un sitio en la banca, pero ahora, una nueva etapa comienza y tendrá que ganarse la confianza en la era de Mauricio Sarri. Número 2 En este 2019, una de las historias que le dieron la vuelta al mundo fue la de Takefusa Kubo. El delantero nipón perteneció al Barcelona cuando apenas tenía 10 años de edad. En la Masía, encajó a la perfección, pues su poderosa pierna zurda y su gusto por los regates lo hicieron ganarse el apodo del Messi japonés. La prensa en España lo seguía muy de cerca, pues los videos de sus jugadas inundaron el internet y la afición culé estaba encantada viéndolo crecer. Pero increíblemente, en 2015 la FIFA acusó al Barça de irregularidades en sus fichajes de futbolistas extranjeros menores de edad y como consecuencia tuvieron que desprenderse de Kubo. Esa noticia impactó en la ilusión del jugador, quien tuvo que encontrar un lugar en el Tokio FC de su país, donde siguió creciendo una brutalidad hasta que en este 2019 rompió el mercado, anunciando su fichaje por el Real Madrid. A pesar de los múltiples intentos de la directiva blaugrana para recuperarlo, vistiendo de blanco, ya ha visto actividad en esta pretemporada. De hecho, ya ha compartido el campo con Eden Hazard y le ha anotado a Keylor Navas en los interescuadras, por lo que en la capital ibérica esperan muchísimo de él. Pero si quieres saber más a fondo toda la historia de Takefusa Kubo, tenemos un video en el canal totalmente dedicado a él. Antes de llegar a la primera posición de este top, nos gustaría hacer una pausa para algunas menciones honoríficas de futbolistas que en su momento dejaron al Barcelona con la etiqueta de joyas mundiales y que hoy han logrado consolidarse desarrollando una carrera lejos del cuadro blaugrana. Héctor Bellerín pasó por todas las inferiores culés hasta que a los 16 años partió rumbo Inglaterra, donde recibió toda la confianza del Arsenal, un lugar en el que ya es referente. Keita Valdediao era una de las máximas figuras de las juveniles del Barça, hasta que una broma a sus compañeros hizo que lo castigaran cediéndolo al Cornellá, una filial, donde se destapó con 152 goles. Al final, descartó volver a Cataluña y fichó por la Lazio actualmente. Después de un discreto paso por el Mónaco, llegó cedido al Inter de Milán y su potencial aún promete. Mauro Icardi pasó del fútbol argentino a las inferiores del Barcelona, pero ahí, a pesar de su gran talento, fue víctima de la fiebre de los falsos 9, tratando de replicar a Messi por lo que no se consolidó en la sub-19 y pasó cedido a la Sampdoria de Italia. Ahí descubrió que lo suyo era el Galcio y hoy por hoy es figura indiscutible del Inter de Milán, aunque se espera que pronto cambie de equipo. Por último, Andreo Nana, portero de la Selección Nacional de Camerún, llegó a la Macía luego de ser reclutado por la escuela de Samuel Eto'o en África, y aunque era uno de los mejores de su generación, atravesó el mismo problema que Takefusa Kubo, y aunque a él sí se le presentó una opción para quedarse, decidió probar suerte en Holanda con el Ajax y ahí se ha convertido en un ídolo con atajadas monumentales. Número 1. En los últimos días, el fútbol español se infartó luego de que se anunciara que el joven Javi Simons de 16 años no pertenecía más al Barcelona. El joven holandés formó parte de la Macía desde que tenía 7 años, y al igual que Kubo, sus videos le han dado la vuelta al mundo. Para muchos expertos, era el máximo exponente de la escuela culé, pues a pesar de su corta edad, deslumbraba con su increíble técnica, su visión, su potencia, su clase para distribuir la pelota y su liderazgo. Su talento es un reflejo del estilo del Barça, y para dimensionar su proyección, podemos decir que es representado por Mino Rayola, el mismo que maneja a Pogba, Zlatan y Delay. Además, ya puede presumir un patrocinio multimillonario con Nike, una de las marcas más importantes de este deporte. Su etapa en Cataluña terminó por varios malentendidos, pero dejando a un lado las oportunidades y el futuro. La verdadera razón es económica. El mediocampista de los Países Bajos aceptó una jugosa oferta de casi un millón de euros anuales para defender los colores del PSG. El proyecto del equipo parisino busca resultados inmediatos a nivel continental, pero saben que deben cubrir muy bien el porvenir, y para lograrlo han potenciado sus divisiones inferiores con joyas como Simons. Es probable que si mantiene su nivel debute pronto, pero por delante tendrá una competencia brutal. Y lo cierto es que esta fuga de la Masía seguramente hará aún más tensa la relación que tiene el Barcelona con el PSG y Mino Rayola. Todos estos casos de talento perdido han provocado que la afición del Barça explote contra su directiva, acusándolos de no apostar por los jóvenes. Y eso es considerado una herejía a su historia. Pero a pesar de ya no contar con estas joyas, la Masía sigue y seguirá siendo uno de los mejores semilleros del fútbol en todo el planeta. Pero cuéntanos, ¿a cuál de estas promesas crees que extrañará más el Barcelona? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión. Y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete, dicen que si no lo haces, la cantera del Barça nunca formará a otro dos santos, borrachos, pero buenos muchachos, no olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!